Confidencial al cierre. A medida que se acerca la fecha de las elecciones municipales del 8 de diciembre, cobra más importancia la información sobre las tendencias de la opinión pública. Hoy ofrezco algunos resultados de encuestas realizadas. De la encuestadora Interlaces, tenemos un nuevo estudio realizado en el municipio de Maracaibo del Estado de Zulia, 700 entrevistas entre el 26 y 30 de octubre de 2013. Resultado, 59% de los electores del municipio de Maracaibo califica como negativa la situación actual de la ciudad, mientras que el 40% la califica como positiva. 59% de los electores del municipio de Maracaibo califica como positiva la actual gestión del gobernador Arias Cárdenas, mientras que un 39% la califica como negativa. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones para alcalde del municipio de Maracaibo, ¿por quién votaría usted? Miguel Ángel Pérez Pirera, PSUV, 38%. Evelyn Trejo, MUT, 33%. Otros, 4%. Por ninguno, 3%. No voy a votar 3%. No sabe, no responde, 19%. Encuestadora Internacional Consulting Service, entre el 03 de octubre y el 03 de noviembre. Resultados. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Sotillo, Estado de Enzoategui, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Maglio Ordóñez, PSUV, 42,4%. Marco Figueroa, MUT, 39,7%. Indecisos, 16,9%. Otros, 1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Eres, Estado de Bolívar, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Sergio Hernández, PSUV, 39,4%. Víctor Fue Mayor, MUT, 34,4%. Indecisos, 25,1%. Otros, 1,1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Tocupita, Estado de El Tamacuro, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Alexis González, PSUV, 51,5%. Homer Figueredo, MUT, 27,7%. Indecisos, 20%. Otros, 0,8%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Miranda, Estado de Falcón, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Pablo Acosta, PSUV, 42,7%. Víctor Jurado, MUT, 35,1%. Indecisos, 21%. Otros, 1,2%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Juan Germán Rocio, Estado de Huarico, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Gustavo Méndez, PSUV, 53,5%. Indecisos, 14,5%. Otros, 0,5%. Otros, 0,5%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Libertador, Estado de Mérida, fueran hoy, ¿por quién votaría? Carlos García, MUT, 46,6%. María Castillo, 32,2%. PSUV, indecisos, 20,6%. Otros, 0,6%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Guanare, Estado de Portuguesa, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Rafael Calles Rojas, PSUV, 61,5%. Francisco Mora, MUT, 27,1%. Indecisos, 10,2%. Otros, 1,2%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Valera, Estado de Trujillo, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Gilberto Hernández, PSUV, 42,8%. José Carcón, MUT, con 29,9%. Indecisos, 26,8%. Otros, 0,5%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Vargas, Estado de Vargas, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Carlos Alcalá Cordones, PSUV, 40,8%. Fabiola Colmenares, MUT, 32,2%. Indecisos, 26%, otros, 1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio San Felipe, Estado de Aracuy, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Alex Sánchez, PSUV, 43,1%. José de la Cruz, MUT, 36,2%. Indecisos, 20%. Otros, 0,7%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Por este su canal Televen.